Los leñadores de las Tunas se ganaron por derecho propio representar a Cuba en la primera edición de la Liga de Campeones del Béisbol en América, tras ganar dos años consecutivos la Serie Nacional. Hace aproximadamente un mes, el presidente de la Federación Cubana del Deporte en el país, Juan Reinaldo Pérez Pardo, había informado que los verdirrojos del balcón estarían presentes en esta competencia. El propio federativo envió una nota ahora a nuestra redacción, dejando saber que los organizadores del evento cambiaron la competencia para el 2025 en una fecha aún por definir. El pasado año se efectuó una versión de prueba de la Champions League y los representantes de la Mayor de las Antillas fueron los alazanes de Granma en su condición de campeones de la edición 61 de la Serie Nacional. Los granmenses anclaron en la última posición entre los cuatro participantes. Los leñadores de las Tunas esperarán que la Confederación Mundial de Béisbol y Sosbol acomode en el calendario su evento estrella a nivel de clubes en la región de América para el 2025 y anuncie de igual manera el sistema competitivo. Por el momento, la actividad beisbolera continúa en el Balcón del Oriente Cubano. Se siguen preparando los 13 peloteros de este territorio que participarán en el tryout en Santiago de Cuba los días 5 y 6 de septiembre en busca demostrar su talento y habilidades entre especialistas cubanos y extranjeros. Deportivas Orlando Cruz, LTV Noticias.